que ocupaba Palestina desde 1967, lo que ha iniciado este conflicto y que no podemos dejar de verlos. Entiendo la delicadeza a lo que nos estamos enfrentando. Los actos terroristas no podrán ser tolerados de ningún lado, de ninguna manera, pero hay víctimas en ambos lados. Hay víctimas desde hace muchísimos años en el pueblo palestino que no se ha habido y yo no escucho a ninguno de los diputados del PRI o del PAN reconocer la caída de tantos y tantos palestinos a lo largo del abuso de violaciones de derechos humanos que ha habido constante y sistemáticamente. No podemos estar a favor de la guerra, como lo dijo el presidente de la República, y lo que estamos pidiendo es que el reconocimiento de este minuto de silencio sea por los caídos en efecto de los ataques terroristas de Hamas, pero que también sea por el pueblo palestino que ha sufrido.